hola buenos días hoy ha tocado aquí en el corte hijo vamos a ver si hacemos otra otro pequeño vídeo para ver cómo va esto ya el veleño hay que darlo ya prácticamente se lo vamos a dar ya por ese es por perdido sabrá lo que le pasó la hembra la encerrar ahora mismo estaba ahí sola y en lo alto el tejado y la encerrar ahora mismo entonces el otro lo vamos a dar ya por perdido ya está la hembra la voy a coger y le voy a quitar de aquí y voy a soltar ahora el pichón de una pincha o mentira el palomo este jerezano con la con la almendraleja hacerle volar a la paloma de almendralejo vamos a ver si tenemos más suerte con ésta no creo que ésta ya vaya la almendraleja se vaya a perder ni mucho menos pero bueno le apuesto una vez le metimos los duritos y ahora está hecha con poco otra vez ahora sólo quitaré y la meto aquí y cuando ya este pase unos días unos cuantos días la suerte y fuera esa no creo que se vaya a perder pero bueno y aquí pues como siempre a hoy me he traído me he traído 33 palomitos 32 pichones y una paloma me he traído de allí de mi casa que están aquí asustados hay aquí ahí debajo están allá por aquí está para que están aquí están ahí ellos está y yo pero bueno me lo he traído porque quiero también adaptar bueno adaptar a poner una paloma a robar y entonces pues así no puede ser no puede ser porque tengo que quitar los machos del otro lado y allí no tengo yo tanta anchura ni mucho menos aquí está lo de siempre está la hembra ya ya con el huevo ya a punto de poner y ya está ahí le he hecho un pequeño corto a los dos pichones de almendralejo ha salido irregular y yo porque claro es que se asusta porque hoy hace un día muy malo hace un día muy nublado también y claro para grabar tengo que echarle la luz al móvil y entonces pues también se asusta no han salido como yo quisiera ahí está la otra pero ahí está ha puesto un huevo de salada de almendralejo ahora ya la lo quitaremos y la meteremos llena que al lado y aquí está el otro pichoncito también el otro pichón que pasa lo mismo que el otro también le he hecho otro cortito pero pasa lo mismo así como pues claro tengo que ponerle la luz para grabarlo y también se asusta y además son muy jovencitos son muy jovencitos y ahora en el momento que le haga volar a la pichona y está una la paloma este de almendralejo pues estos dos pichones lo voy a soltar ya y ya está vamos a ver cómo vamos a ver cómo va la cosa a ver si marcha si no marcha si son tan buenos como como me dijeron que venían de no sé quién que es una raza muy buena que esto no para de atrás durita que vamos a ver si ahora cada día que venga tengo un azul y de dentro por lo pronto suelto los dos y ahora ya cuando tomen más celos y sacamos mayorcito pues ya lo voy solo suelto uno a uno si veo que porque seguro vamos a ver como dicen y tanto se molestan que si se van que si no sé que yo nunca tenía de esta rata pero bueno toda cuestión de probarlo todo cuestión aquí está la azul y está con su huevo y ya está y el pichoncito que mira lo como está este es una fiera pequeñita que ha movido mucho seguimiento todos los días este está bonito este picho está ya criado pero como vuela está ya criada mientras lejos que creo que será un machillo por lo menos es hermoso el buche mucho 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 brillo no es mucho brillo y parece ser que es un machito mejor es mejor porque hembra no tampoco quiero que tanta hembra los machillos por tal de probar esta raza ya tengo más que suficiente para probarlo al final cuando le haga bola a la madre pues luego me traeré a su padre que hay que estar con la valenciana y le hago bolas con ella también si no pasa nada y ya está ya tengo dos dos parejas de machos y tengo más que suficiente ya para más que suficiente para vamos a probarlo y para ver si vale para ver si no vale y ya está ya hay más que suficiente y hasta ahora pillar el otro voy a parar un momento y ahora cojo y cogeré al jerezano y lo meto ahí y ya los dejamos ahí que se apañen ellos dejamos unos días y ya estaba bien para este momento y voy a sacar la hembra y voy a meter los otros dos ahí